A falta de unos días para el nacimiento del primer hijo de Eva González y Cayetano Rivera, la presentadora ha celebrado una Baby Sour o fiesta de bienvenida al bebé, una tradición anglosajona que cada vez está más de moda en nuestro país. Se trata de un encuentro en el que familiares y amigos se reúnen con la futura mamá para celebrar la llegada del bebé. Ha sido la propia Eva González quien ha compartido en redes sociales la celebración. Nos ha enseñado uno de los rincones de la fiesta en el que podemos ver una mesa llena de globos y dulces de todo tipo y en la que los colores azul y blanco eran los auténticos protagonistas. Con más detalle la presentadora ha compartido en su perfil una tarta de lo más original y personalizada. Eva González ya se encuentra en Sevilla para dar a luz al que será su primer hijo y del que todavía desconocemos el nombre. Aunque tal y como señaló Cayetano parece que la elección del nombre va a correr a cargo de la presentadora que no quiere que el pequeño elija la misma profesión que su padre. La sevillana ha apurado hasta el último momento para hacer una pausa en su carrera profesional y es que hace tan solo unas semanas que se despidió de sus compañeros de Masterchef. La pareja cuenta ya las horas para poder ver la carita del bebé y disfrutar juntos de esta nueva etapa.